El domingo por la mañana, el padre de un investigador de la PNC fue asesinado en el cacerío Tamera del cantón Hualama, en el municipio de Chapeltique, en San Miguel. Según la versión oficial, el hecho fue notificado a las 6 y 15 de la mañana al interior de una milpa. Miguel Ángel Rivera, de 65 años, recibió varios disparos. Un testigo afirmó que Rivera Benavides fue atacado por un grupo de sujetos aparentemente miembros de pandillas. El viernes, en el cantón Chaparral, en Colón, La Libertad, hubo otro ataque, dirigido a Maritza Durán, de 53 años, esposa de un escolta del vicepresidente de la República, Óscar Ortiz. La víctima presentaba varias lesiones de escopeta y pistola 9 milímetros. Días atrás, en Nuevos Horizontes, uno de San Martín fue atacado un escolta del mismo funcionario, a solo horas de que participara en el lanzamiento de un plan de seguridad en el mismo municipio. El agente sobrevivió, pero los delincuentes le robaron su equipo de trabajo. En San Juan Opico, otra mujer, esposa de un agente policial, fue ultimada y a estos casos deben sumarse los del 5 de junio, donde otra mujer vinculada a un agente fue asesinada y el 2 de junio, un ex soldado y su padre. Las amenazas de pandillas en contra de familiares de elementos policiales comenzaron a finales del año pasado e inicios de este. Aunque las autoridades les restan crédito, se ha pedido a los agentes reforzar sus medidas personales de seguridad, informó Crisia Recinos.